Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. El Super Bowl 55 ya tiene a sus protagonistas en un duelo que podría marcar el cambio de esta feta en la NFL entre los dos mejores mariscales de campo de la actualidad. Por un lado en la conferencia nacional llega el experimentado y legendario Tom Brady, quien a sus 43 años estará en su supertazón número 10, registrando hasta ahora 6 victorias, además que jugará en casa ya que este año el estadio de los bucaneros de Tampa Bay será la sede. El equipo de Tampa se impuso de visita al equipo de Green Bay con un Aaron Rodgers que dejó entrever un posible retiro. Mientras que por la conferencia americana llega el actual campeón Patrick Mahomes, quien no tuvo mayores problemas para dejar en el camino a los Bids de Búfalo y quiere ocupar el trono del mejor mariscal de campo de toda la historia en la NFL. El Super Bowl 55 entre bucaneros y jefes será este 7 de febrero a las 5 de la tarde. En el automovilismo arrancó la actividad del Mundial de Rally en los congelados caminos de Monte Carlo, donde el francés Sebastián Ollé obtuvo su victoria número 50. Además, dejó atrás a su compatriota Sebastián Loeb en el récord del evento, llegando a 8 triunfos en Monte Carlo tras un fin de semana en el que Toyota dominó las etapas de sábado y domingo. El segundo evento que más ha ganado Ollé es México con 6 victorias. Este fin de semana se pospusieron los partidos de América y León debido a que jugadores de las Águilas y de Rayados arrojaron positivos en las pruebas de COVID-19. Sobre la situación que se vive en el fútbol mexicano con la pandemia, habló el directivo de la fiera, Rodrigo Fernández. Efectivamente sigue afectando al fútbol, sigue afectando al país, al mundo. Es un tema delicado, creo que estamos viviendo momentos difíciles, pero creo que estando todos juntos y hablo todos, todos los equipos, la liga, tenemos que salir adelante. Tenemos que salir adelante, estamos haciendo esfuerzos todos los equipos, tanto económicos por supuesto, con muchas pruebas, temas de protocolo, pero tenemos que mejorarlos, tenemos que reforzar y tenemos que seguir. Y finalmente Irving El Chucky Lozano sigue marcando goles en Italia y este fin de semana hizo el gol más rápido en la historia del Napoli dentro de la Serie A. El rival fue el El Asberona y el tiempo fue poco menos de 9 segundos. Sin embargo, esta anotación no evitó la caída de los napolitanos que desaprovecharon la oportunidad de acercarse a los líderes del torneo que no pudieron sumar este fin de semana. Pues sin duda será muy interesante ver qué equipo se lleva el Super Bowl este próximo 7 de febrero. Nosotros les estaremos informando aquí en Zona Deporte.